el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show aquí seguimos como lo hacemos totalmente en vivo la emisora que usted escucha es cacu 94.5 tengo que cruzar por allá a saludar a mi amigo junior sosa y al animar dj ro dj nano todos los muchachos porque esa cabina está impresionante la cabina matriz de cacu viste unas cuantas fotos no me han invitado junio en el animar pero voy a cruzar por allá tomamos un cafecito temprano larimar y junio y los muchachos de nuestra casa de megamedios cacu 94.5 la gente dirá pero este cacu lo que estamos escuchando si este programa se transmite por cacu pero se origina desde el edificio rojo o sea desde a los foques media grupo así es que gracias a todos los que nos escuchan yulay cómo son los cristianos en allá en tu zona el comportamiento de un cristiano cómo es allá en el corral de los indios bueno mi el tradicional si mi hermana es cristiana como es su comportamiento bueno ella ella es muy tranquila ella es muy calmada bebe todo se lo deja a dios no todo se lo deja a dios yo le digo no le esté dejando todo a dios que dios está viejo ya y dios no puede con todos los problemas de toda la gente tiene que hacer algo y dios te ayuda pero tú todo no sé ella dice yo yo todo se lo dejo a dios tiene que avanzar pero lo de jefe claro sí justicia divina ya creen la justicia divina la fe tiene que estar acompañada de acción eso también es verdad la fe tiene que estar acompañada de acción porque dijo ay yo le voy a dejar dios que me dé el pan mañana para darle a mis hijos una comidita pero entonces si ya tú conseguiste la comida tú tienes que cocinarla fácilmente mi hermana se pasa el día esperando que dios también la cocine no creo que dios mío o sea era rota y crudo era rota aquí que lo importante pero dios te dice ayúdate que yo te ayudaré bíblico cierto entonces por ejemplo ella casi no se maquilla ahí no se puede poner en una blusa ni ni en la casa ella cuando viene aquí conmigo yo le busco unos pantaloncitos para que se quede un ratico ella no se lo pone porque ella tiene muchos glúteos entonces sí sí entonces ella dice que no porque mira que se me ven y yo le digo pero estamos tú y yo sola que lo que te va a ver entonces dios me está bien ella dice y no ella tú ella no está viendo ella es muy conservadora y ella no te pregunta cuando tú va a visitar la iglesia cuando tú claro y yo y yo visito y me gusta los domingos no dura mucho te va no 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 yo no soy de que de religión escuchar la palabra si me invitan la misa voz y me invitan un culto soy muy creyente y soy muy respetuosa de todo eso pero por ejemplo candi la la el tipo de cristiano que estamos acostumbrados a ver por ejemplo las cristianas no como que no sé no se depilan cuáles son los formatos los formatos el comportamiento por lo regular voy con nada de ese comportamiento de esa gente yo respeto cada religión de cada quien confío en dios tengo temor a dios pero veo mucha vagabundería en estos nuevos cristianos fuera de lugar y fuera de lugar y yo he ido mucho para que dios me toque yo he ido mucho yo voy a culto yo voy a todas esas cosas me encanta ver la gente cuando tiene su paz pero aquí hay mucha gente que se agarra del cristianismo y vive cometiendo muchas rastrería no se depilan también robert mi pobre sobrinita que le dicen yulaicita no se le quita un grajo porque ella no le quiere y yo le digo a mi hermana cuando me la mande de vacaciones se lo voy a quitar y me dice si se lo quita tenemos problemas tenemos problemas te vas tú a quedar con ella digo le voy a quitar esos pelos pero porque ella tiene esos pelos largos y la hija que es tu sobrinita yo me imagino ella esa parte íntima debe tener trenza y de todo claro tú te acostumbrado a ver un comportamiento de los cristianos más o menos en base a lo que hemos descrito aquí sí claro claro tiene razón todo lo que dijo candy es cierto el cristianismo hoy en día los vemos hablar sobre la palabra pero en su vida no aplicar esas cosas yo tengo en mi familia mi abuela mi tía mi hermano mayor y ahora también mi hermano y su esposa son cristianos evangélicos y realmente hacen ellos en algunas ocasiones he visto comportamientos actitudes que yo misma digo dentro de mí pero esto no esto no es de dios me entiende pero obviamente yo no los critico al final ellos por lo menos dieron un paso que tal vez mucho no le hemos dado que es estar aferrado es estar visitando a la iglesia me entiende y así que celebrarlo pero sí hay muchas cosas que yo he visto en ellos en mis familiares que yo digo por eso no esto no es de dios será que hay una apertura mundial en todo en la vida y el cristianismo no está exento y por eso quizá la gente se ha modernizado no sí pero una cosa es lo que hablan lo que predican y la otra lo que aplican por ejemplo ahora se están comiendo vivo marcos llaroide marcos que es para poner a la persona en contexto quizá no todo el mundo lo conoce es un artista cantante y compositor fundador de tercer cielo hijo de guandulito un músico dominicano ido de tiempo hijo de guandulito marcos él es pastor él y su esposa entonces ellos tienen un estilo de vida aparte de moderno que demuestran cierta ostentaciones ostentan algunas cosas y hay gente como que eso le corroe como que eso no va de acuerdo con el cristianismo del cual como que nos hemos formado y eso que yo me imagino que lo están acabando y dicen ser cristiano son malos de verdad que van una iglesia mi amor y acabar con el pueblo y hacer cosas malas porque ponte tú ponte tú que malo están haciendo ella donde dice la biblia que tú que tú tienes que te prohíbe la iglesia a tu bailar te prohíbe la iglesia a tu cantar se lo están comiendo vivo porque él bailó salsa exactamente música eso se llama música secular no la música que no es la cristiana la palabra la verdad yo no vi tú tienes el videíte robert para que lo pongas ahorita y poder hablar pero mira lo que pasa con esto han atacado al pastor más marcos yaroide a raíz de que sale bailando una salsa con unos amigos no entiendo por qué porque yo entiendo que hay que analizar quizás la letra de la salsa que él está bailando porque puede ser que la letra haya sido lo que ha generado la controversia si hay que ponerle atención a la letra porque yo no entiendo que él está haciendo de malo porque está bailando salsa y de hecho bailando cruzadísimo mira hasta la luz se fue con la energía del pastor marcos yaroide él se lleva la energía que te que tenemos aquí entonces atención a los editores yo voy a colocar para la audiencia en vivo ustedes sabrán que hacen con la edición para youtube si le ponen un un mute vamos a colocar el audio a prestarle atención a ver qué dicen esas letras de los bailando marcos quiero escuchar porque está bailando cruzado lo primero y lo segundo que vamos a escuchar yo creo que ese tema originalmente de richie ray en bobby cruz discúlpenme los salseros y ahorita me escriben ahí que no es ese yo creo que originalmente es un tema de richie ray en bobby cruz y ahí estamos escuchando una adaptación con letras cristianas motivando la gente que se muy bien por él se lo están comiendo por eso pero yo como quiere es malo porque si hacen una adaptación para hacer un llamado que tiene que hacerlo el propio pastor porque le molesta a la gente que baile lo demonio porque no captan las letras no captan yo no entiendo porque ya hay hasta música urbana cristiana hay muchos muchos representantes muchos artistas porque porque también mira lo que pasa yo entiendo que para ellos para los pastores debe ser como una forma de atraer al público porque porque en ritmo de salsa en ritmo de merengue el ritmo de dembow por ejemplo de música urbana tal vez le llega más a la gente porque la gente está hoy en día en eso además en las iglesias tocan merengue salsa y la gente baila robert sabe que la gente jode muchísimo la gente jode mucho porque qué maldad está haciendo ese hombre bailando la gente es inconforme está bueno decir que cada quien tiene que vivir su vida como le plazca sin hacerle daño a nadie que eso es lo primordial la gente jode mucho si baile malo si no baile malo si cante mal esa gente son artistas ellos están cambiando una salsa la están convirtiendo cristiana y están atrayendo personas entonces tiene que dejar de joder y tú sabes que yo siento que él siempre ha sido como víctima de ataques siempre por su forma de vestir por su forma de predicar por su estabilidad económica la gente cree que el que tiene que seguir a dios tiene que andar sucio que no puede tener un buen vehículo no puede estar en una iglesia donde acudan bastantes personas o sea que lo que la gente quiere es agradar a dios tiene que ser bonito tiene que ser impecable tiene que ser intacto como es su palabra entonces yo no veo que lo hace mal eso es ahora cristiana comentario aquí alguien alcanza pero yo no me atrevo a leerlo que yo no leo Sandra la burla y caro la peutea la peutea ya tú sabes y eso porque eso es una señora tú ves a tener que arrepentirse meterla al bloque y que dice que está leyendo eso muchacha mira y que muy roca leo aquí de la foto de la mamá mira qué cosa más bella tú estás viendo qué cosa más bella el usuario de ella va a publicarla no no porque eso es un whatsapp pero mándame el número del whatsapp ella se ve como muy elegante ella se le ve mi amor que tiene un queso allá que no tiene otra cosa que hacer con su vida eso es lo que tiene ella hablando mira ella lo que tiene que escuchar la salsa que para eso es mi amor que el pastor la está haciendo pa demonio como esa me está entendiendo para la juventud no va con ella porque no es joven siento una voz que me dice una cosa Dennis tú la alcanzas a ver bien de ahí sí describele a los oyentes cómo qué ropa tiene ok es una mujer de contextura delgada con unas piernas bien delgadas tiene unas zapatillitas perdón los zapaticos bajitos negros tiene una pose de modelo internacional una blusa negra pelo corto ondulado bueno melena unos lentes prada tú eres habladora muchacha una piel completamente un colágeno y es el verdadero colágeno oye 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 yo que ella puso yo que ella puso y cara o la pútea doña mire si usted tiene hija más pútea es la suya la pedorra miaso gente así es que tienen que ahí está meto en una iglesia no pero yo estaba hablando de aquí Emma bloqueala Robert si tu quieras tus compañeras bloqueala aquí mismo ahora adelante pásame el número llámala yo me atrevo a apostar de que eso no fuese a doña que lo escribió y la doña como que me ha visto puteando mira lo que pone ahora sí dale el número que es chico buenas tardes robert sánchez mejor yo soy católica cristiana y tengo para decirle que el señor no le no le impide a sus hijos que se diviertan excelente aquí me aclara alguien sí robert sí mismo es el tema de richi rey en bob y cruz que lo adaptaron al evangelio más a los buenos chicos el pastor siempre lo están atacando quita las direccionales querida siempre están atacando pero realmente lo que le enseña lo que él predica él lo vive más a nadie él no roba él no bebe él no toma en la brega con droga nada de eso de verdad también yo he ido a dos seminarios de ellos de marcos y me da mucha paz tienen una buena energía para la gente tienen que dejar de estar acabando esta persona que con paz están atrayendo gente a su vida y concéntrense lo de usted en salvarse en busca de dios no hacerle daño a nadie no le prohíba a sus hijos que disfruten sino guíenlo por un buen camino porque la gente asara mucho más robert esa salsa es como tú dijiste de richi rey y bob y cruz pero ellos se convirtieron hace mucho y son ellos mismos que estancan que le hicieron la adaptación a la salsa excelente diablo robert robert tú puedes complacer algunos pero no puede complacer a todo el mundo que siga la fiesta carajo integrante de sin filtro no permita que su corazón se llene de ira porque entonces al final ustedes van a hacer la mala y llevan quedar lo bueno porque le están sacando el pájaro malo donde ustedes son mujeres buenas bendiciones de verdad sandra de la razón de la sandra vamos a provocar podemos dejarlo provocar por demonios que se arrepiente esa señora primero y que mande la disculpa porque usted no es puta ni yo tampoco soy bruta eso es lo que dice ahora se pasó esa señora atrevida apresa atrevida que sensibilidad es robert robert quiero que pelee por tu frase creo que pelee por tu frase que yo sé que tú ya la metiendo al bloque casco de blo no se puede salir con la suya así que vamos a pelear vamos a pelear 15 lunes 15 de abril en la plaza la bandera va a estar todos ahí apoyando a nuestro querido robert para que le vuelva a ser tan descarado que va a ser un programa desde las seis de la mañana ya la lo registro por algo pero pero es de verdad que tú pretende dejarlo legalmente es de él legalmente la gente lo que tiene que hacer es dejar de joder tanto y dejar al otro ser feliz que daño hace el pastor qué sé yo en una dancita y sencilla escuchar con una canción cristiana cuál es el problema debe de medicarse llamadas en vivo las buenas dímelo oye registras la que está lleno con el amaga antes de que te la quita willy corporal también yulay prepárate cuando tú vuelvas al corral de los chivos que la hermana tuya y tú la tienes robert pero tú no puedes quillate si te toman la frase porque a mí mi madre me ha dicho que tú le ha robado muchas frases de este señor como que se llama de albarito que yo pensaba que era tuya original y ya me ha aclarado como cuál es como cuál es coño déjame ver si me acuerdo y que aplaudieron todos menos fulano yo pensaba que eso era tuyo pero mira una cosa tú utilizar una frase otra cosa es tú adjudicártela y tú registrarla yo he registrado alguna frase ajena pregúntale a tu madre aló 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 ay hombre pobre aló buenas hola yo creo que robert mal de fuerza yo lo que tengo yo lo que tengo es una preguntita robert por qué sandra siempre se pone como la defensiva así cuando tú le quieres corregir alguna palabra o de ayudar así como que se ofende y como que siempre está como hacia la defensiva así contigo porque al contrario sandra me agrada me quizás sería al aire pero sandra me agradece a mí algunas veces de hecho yo decidí ya entonces no sé si pero tú presiente eso oye sandra sandra que tiene para decir un poco la defensiva así para los lunes nada más me corrí una pregunta así mi amor tú eres gago yo la quiero mucho o sea no y mucho que te quiero es verdad ay gracias mi amor voy a tomar en cuenta tu comentario mi vida deja de seguirla gracias aló buenas quiere la dale pa'lante no le demente a luis ni que luis ni tiene más de un año expresando la etiqueta de wang con su logo y no ha aparecido no entendí no se escuchó se puede repetir las últimas las últimas las últimas ay me encantan las respuestas de robert sánchez robert ay sandra tú sí me haces reír me encanta sandra sandra te amo denis entonces en conclusión qué debe hacer marcos ha respondido algo esas críticas hay que no le pare a eso pastor que la gente está fuñendo demasiado olvídese de eso baile cante siga adorando a dios siga dando ejemplo olvídese del mundo que yo no sé qué es lo que tiene la gente que vivan y dejen vivir la gente lo que tiene que revisarse porque a él le llegan bendiciones y a la gente que usted está criticando o sea el que está criticando no le lleva nada no le llega nada lo busco en instagram aquí al pastor y me sale seguir también o sea que síguelo que uno lo sigue el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show